Tres casos más de personas quemadas al manipular pólvora fueron reportados en las últimas 24 horas en Antioquia. Dos son menores de edad y una mujer quien sufrió amputación en una de sus manos. Nosotros creemos que las campañas van muy bien, creemos que las personas se han sensibilizado bastante. Lo que hemos podido evidenciar es que hay menos quema de pólvora, aunque todavía se presenta mucho, pero hay menos. Este año se registra disminución de personas lesionadas con pólvora. En 2015 a esta fecha fueron 90 heridos y en 2016 40. Otro de los temas positivos es que de los 27 quemados, 26 son quemaduras de menos del 5%, quiere decir que es menos de la extensión de un brazo, por decir algo. Los elementos más utilizados por las personas en la quemada de pólvora son las papeletas, los tacos y los voladores. ¡Gracias! ¡Gracias!